La 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 pa 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 ra 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 pa pa ra 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 Los pibes allá en la esquina Mita como divinado No le pagan sus pecados No le toco religión Espera la tardecita, ay, iban hasta la casita Fuman y beben un poco, te puedo calentar Porque esperan que en el cielo del amor Que no tuviste voz, como que no, como que no Míralo, míralo Pa-pa-pa-pa-ra-ra-ra